Vamos a hablar con el suboficial mayor, Roberto Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, suboficial? Bien, bien. Que cuéntenos de un fallecimiento de una persona en el interior de un motel. ¿Esto dónde aconteció? Acá en la ciudad de Pané. La publicación de la comisión era 25 de Toronto. ¿Cómo es que ocurrió? ¿Le llamaron por teléfono a una persona que estaba adentro? ¿Se percató de la situación? ¿Cómo fue la denuncia a suboficial? Nosotros tuvimos conocimiento a través del sistema 911. Acudieron mis compañeros, encontraron a los bomberos de Pané asistiendo, ¿verdad? Dándole los primeros auxilios, pero minutos después se confirmó su exceso. ¿Llegaron entonces a asistirlo, a socorrerlo entonces? Según los bomberos, sí, llegaron, hicieron lo posible, sí. ¿De sexo masculino o femenino la víctima? Sexo masculino. ¿De sexo masculino? ¿La edad? 56 años. ¿56 años? 56 años. Qué situación delicada a suboficial hacer una intervención como esta, ¿verdad? Siempre es ciertamente incómoda la situación. Claro. ¿Algún otro dato más que pueda aportarnos con relación a este fallecimiento? Los datos que tenemos, nosotros estamos aguardando al personal, al agente fiscal de turno, a médico por extra criminalística, a mis compañeros están en el lugar. ¿El cuerpo sigue en el lugar? Sigue en el lugar. ¿El hombre estaba en compañía de alguien? Según tengo conocimiento, sí estaba en compañía de otra persona en sexo femenino. ¿Y esa mujer pudo contar qué fue lo que pasó? ¿La persona empezó a sentirse mal? ¿Se analiza la posibilidad de un ataque cardíaco? ¿Cuál puede ser la razón del fallecimiento? Los datos que tengo de momento es que se encontraba con esta persona y fue ella la que dio aviso a los bomberos, a la policía. Son los únicos datos que tengo. Muchas gracias, suboficial, por su tiempo y estos datos. Dale, dale. Las órdenes. Roberto Ortiz. Un joven de apenas 27 años de edad falleció en un accidente vial en la zona de San Juan Bautista, Misiones. Ocurrió cerca de las 22 horas de ayer en el kilómetro 202 en las inmediaciones de la penitenciaría regional de Misiones. La víctima fue identificada como Arturo Ramón Gómez Oviedo, quien vive en la ciudad de San Ignacio. Según el suboficial Francisco Esquivel, de la comisaría primera, encontraron la motocicleta y el conductor a un costado de la ruta ya sin signos de vida. Aparentemente, el motociclista fue atropellado por otro vehículo que se dio a la fuga. Se comunicó del hecho del agente fiscal de turno, Eduardo Alegre. 202 de la ruta número 1, Mariscal Francisco Solano López de esta jurisdicción, protagonizada por la motocicleta de la marca Kenton, modelo Shark 200 de color blanco con azul. Lleva en el momento por quien en vida fuera el ciudadano Arturo Ramón Gómez Oviedo, paraguayo mayor de 27 años de edad. Domicilio laboral en la ciudad de San Juan, pero domiciliado en la ciudad de San Ignacio Misiones. El otro vehículo desconocido, ya que una vez ocurrido el hecho, el mismo no quedó en el lugar del hecho. Encontrando en el medio de la capa asfáltica al conductor del biciclo ya sin signos de vida y a un costado de la capa asfáltica, a un costado de la ruta, la motocicleta con daños materiales. Este hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, el abogado Eduardo Alegre, quien se apersonó en el lugar y autorizó el traslado del oxiso hasta la morgue del hospital regional local, lugar donde el cuerpo fue inspeccionado por el médico forense, el doctor Nico Demo Rodríguez, diagnosticando como probable causa de muerte, muerte instantánea por luxación cervical con politraumatismos. Posterior al culminar el procedimiento, el cuerpo fue entregado a su padre, el señor Vicente Gómez Martínez. Mientras que la motocicleta fue trasladada hasta la sede de la comisaría, donde permaneció